Que lindo sale la luna, alumbrando a todo el mundo. Que lindo sale la luna, alumbrando a todo el mundo. Por eso Dios nos ha puesto, alumbrando a todo el mundo. Estrellita y cunanta, que alumbra mi camino. Estrellita y cunanta, que alumbra mi camino. Tentadito, runacita. Con tus lindos y caritos. Traynay nananana. Traynay nananana. Traynay nananana. Traynay nananana. Traynay nananana. Traynay nananana. Traynay nananaman. Traynay nananana. Traynay nananana. Traynay nananana. Que lindo sale la luna, alumbrando a todo el mundo. Que lindo sale la luna, alumbrando a todo el mundo. Por eso Dios nos ha puesto, alumbrando a todo el mundo. Sentadito, runacita. Estrellita y cunanta, que alumbra mi camino. Estrellita y cunanta, que alumbra mi camino. Sentadito, runacita. Tray, nay, nay, nanana, nay. Conscios lindo sicari tos. Tray, nay, na-nay, 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 na-nay. Gracias.